Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer los pancakes, los hotcakes, los panqueques, no sé cómo los conozcan. Y aunque hay muchas marcas de harinas que ya están preparadas para hacer los pancakes, yo quise hacer la receta así por si se animan a hacerlos. Yo también compro de esa harina, pero de vez en cuando también hago los pancakes así. Y pues, ahorita les muestro los ingredientes. Aquí tengo los ingredientes. Estas son dos tazas de harina de trigo. Puede ser la marca que ustedes utilicen. Y esto sería más o menos como 320 gramos. Una taza y un tercio de leche, pero no tiene que ser fría. Dos cucharadas soperas de azúcar. Esta es azúcar de la que es como polvito, la pulverizada. Pero si ustedes no tienen esta azúcar, pueden utilizarla regular. Media cucharadita de las pequeñas de té o café, de carbonato o baking soda, como lo conozcan. Dos cucharadas soperas de mantequilla y tiene que estar derretida. Una cucharadita pequeña de té o café, de polvo para hornear. Dos cucharaditas de las pequeñas de vainilla. Dos huevos de los grandes. Y aparte, mantequilla así en una barrita o en spray, para ponerle a la cazuela al momento de hacer los pancakes. Van a ver que facilito es hacer estos pancakes. Primero, vamos a cernir la harina. Y ahora sí, vamos a poner los ingredientes secos. El polvo para hornear, el carbonato y el azúcar. Y con un batidor de mano o la batidora o hasta con un tenedor, vamos a mezclarlo muy bien. Ahora sí, ya vamos a poner los demás ingredientes. La leche, la vainilla, la mantequilla y los huevos. Y otra vez, lo volvemos a revolver. Ya está listo para hacer los pancakes o los hotcakes. Miren, así es como les tiene que quedar la harina. Como espesita, no tan líquida. Así. Miren, como ahorita ya tienen la harina así, ya está bien mezcladita. Ustedes aquí pueden hacer pancakes de chocolate. Nada más le ponen las chispitas de chocolate. O si quieren hacerlos con plátano, le ponen unos pedacitos de plátano. Si los quieren hacer de fresa, si les quieren poner arándanos o blueberries. Aquí ya tengo lista mi cazuela. Vamos a prenderle el fuego a fuego entre mediano y bajito. Y vamos a esperar un momentito para que se caliente. Es muy importante que la cazuela sea de esas que no se les pega la comida o que tienen antiadherente. Para que los pancakes les salgan bien enteritos y no se les peguen. Aquí si decidieron usar la barrita de mantequilla, pues nada más. Si pueden meterla un momentito al congelador para que esté bien firme. Y ahora sí, vamos a hacerlo. Yo más o menos lo voy a hacer con la medida del tercio de taza. O ya depende de ustedes qué tan grande quieran hacerlos. Y aquí ustedes le van haciendo como forma redondita. Y vamos a esperar más o menos como un minuto o un minuto y medio. O cuando vean que están saliendo como muchas burbujitas de aquí. Miren, aquí ya pasó un poquito más de un minuto y ya tiene esas burbujitas aquí. Ya lo vamos a voltear. Y quedan bien esponjaditos. Nada más los vamos a dejar también como un minuto. Y ya después pues los sacamos. Ahora sí, ya vamos a sacarlos. Y a mí sí me gusta utilizar el spray de mantequilla porque se me hace bien práctico más que la mantequilla en barrita. Pongan la mezcla así como en círculos para que se les haga bien redondito el panqueño. Y también ya cuando está ahí, pues ustedes lo van moldeando. Y también a mí me gusta ponerle mantequilla o spray cada vez que hago uno porque así salen bien bonitos los pancakes. Miren, aquí ya terminé. ¡Qué delicioso se ve! Riquisísimo. Y quedan bien esponjaditos. Miren, ahorita nada más me voy a comer unos con un cafecito y a mí me gusta ponerles plátano y fresas así arriba. Ya me ando preparando unos y se me olvidó decirles, pero salen como 8 o 9, así medianitos. Ahora sí, ya voy a desayunar bien rico. Dije que iba a agarrar café, pero no. Ahí tenía poquita avena, así nada más en agua con canela. Y con esto lo voy a acompañar. Nada más le ponen un poco de miel o de esta mermelada. Algunos de mis hijos también les gusta con mermelada de fresa. Y yo también le puse un poquitito de plátanos y fresas así. Así también, qué rico saben. Quedaron bien esponjaditos. Vamos a agarrar un poquito de plátano, con fresas. Qué rica combinación así con el plátano y la fresa. Mi avena también. A mi mamá como le gustaba mucho la avena así, nada más con agua, canela, piloncillo o azúcar. Ella casi todos los días hacía su ollita con avena así. Bueno pues, aquí les dejo la receta de estos pancakes, que están bien facilitos de hacer y que están bien riquisísimos. Y pues, nos vemos en un próximo video. Adiós. Van a ver qué facilito es hacer estos pancakes. Adiós. Adiós.